No sé, creo que era. Anita emburece después que Raúl de Molina la tildara de Facilona. La cantante Anita pasó la pena de su vida en pleno programa de televisión donde los conductores no escatimaron en mostrar imágenes de cómo lucía la artista hace cinco años haciendo referencia a sus cirugías y además la tildaran de Facilona por andar con Medio Mundo. Pues sí, mira, con este pelo no la conozco. No, no, no la conozco con este pelo. Me haces formado en estos años. Pero Anita, con su buen sentido del humor, intentó tomarlo todo como una broma sin imaginar que los presentadores seguirían insistiendo en ridiculizarla y hacerla sentir incómoda en el set. Los hombres la adoran. Los hombres han tan enloquecido desde el momento que menciono a Anita. Estoy pa' ti, cuando tú quieras ven pa' donde me va, pa' atrás. Logrando sonrojar al artista, los conductores no dudaron en preguntarle cuál era su galán favorito del mundo del espectáculo. Esperando una respuesta picante, pero fiel a su estilo, así respondió ella. ¿De qué te gusta? Olvídate del trabajo. Ah, olvídate del trabajo. Sí. Yo pensé que estaba capaz de hablar del trabajo. Prácticamente la cantante dejó claro que esas preguntas eran innecesarias y trató de poner fin al tema. Yo no quiero salir con nadie, estoy maravilloso. Ya salí con toda la gente que tenía que salir. Ya se acabó la gente. Ya, ya no hay más opción. Sin embargo, Raúl y Lili no captaron la indirecta y continuaron acosándola, generando una tensión palpable en el set. Por ejemplo, ¿quién es este que te vimos con la... Yo no, ¿quién? No sé. Creo que era. Ok, pero ¿qué idioma habla? Pero Anita no se quedó callada y decidió darles una lección a los conductores. Enfrentándolos con claridad y firmeza, dejó en claro que no permitiría que le incomodaran con preguntas fuera de lugar. Callado, come más. Maluma que estaba aquí conmigo. Come siempre. Come dos veces, tres. Sigues comiendo, ¿sabes? Come más de unas. Así como lo escuchan, señores, Anita no se hizo mucho lío y respondió como tenía que ser clara y directa. Felicidad que a mí no me toca esta cosa de envidia, de la gente no me llega a mí. Yo sé. Y se me llega, le mando una santería de vuelta y ¡pam! Se rompo. Así es como se hace. Anita mostró su valentía al responder con contundencia, dejando a los conductores sin palabras y demostrando que no se dejará pisotear en su propio terreno. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Raúl de Molina le hace desaire a Clarisa y ella le responde. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!